Muy buenas, pues vamos con las novedades de Amazon Prime Video en abril, ¿no? Lo primero, y esto me voy a poner serio, yo por mucho jaja jeje que tenga con ellos en los vídeos y en las redes, yo Amazon Prime Video los quiero con locura, ¿eh? Van en mi corazón conmigo a todas partes, o sea, ellos fueron los primeros en saber cómo utilizar mi ingenio a cambio de dinero, ¿eh? Aquel set de allí, aquel set de allí, no sería nada si no fuera por Amazon Prime Video, allí hay dos monitores, bueno, un micro y luces, ¿eh? Mi canal de Twitch es impresionante gracias a Amazon Prime Video, y yo eso no lo olvido, bro, esto vaya por delante. Amazon Prime Video para mí es como Sergio Ramos para ellos, que le han hecho un documental de esos de Amazon original y todo. La leyenda de Sergio Ramos, se llama, el 9 de abril se estrena en España, toma, ya he empezado con la promo y ni te has enterado, soy un mago de hilar temas, apunta, 9 de abril, La leyenda de Sergio Ramos, hostia, qué ganas de verlo, ¿dónde vives? ¿En Londres? Pues te jodes, no puedes, el 9 de abril se estrena en España, el resto del mundo, el 18 de junio, te tienes que esperar, ya está, te puedes conformar con ver el tráiler. Luego, si estás fuera, te puedes ver otro estreno, el día 9, que es una serie que se llama Dem, Ellos, serie de terror, familia negra, se muda a Mario Blanco, año 1953, raro será que la reciban con los brazos abiertos y ganas de aprender a cantar un lus. Luego, si te gustan los libros de Tom Clancy, ojo a esto, que el 9 de abril se viene peli original de Amazon, sin remordimientos, me habéis visto tartamudear, porque no sé si tengo que incluir algo más detrás del película original de Amazon, porque como a veces me dicen Amazon original y a veces original de Amazon, pues no sé si es lo mismo o no, entonces informo con puto miedo a equivocarme y tener que repetir. Entonces yo cuando no sepa muy bien el término correcto voy a decir Amazon mis huevos, pero no es falta de respeto, si yo he dejado claro que Amazon Prime Video lo amo con locura, es que tenéis mil términos distintos, parecéis el cajón de los cubiertos de un abuelo, hostia, lo abres ya y de todo, pero bueno, no nos vamos a enfadar ahora, que estoy diciendo que el trite de abril se estrena sin remordimientos, escuchamos las señales que nos manda el universo, joder, sin remordimientos, Jack Ryan, mundos Jack Ryan y tal, Exmarine, agenda encubierta, universo Jack Ryan, ya está, disparos, compilaciones, salas de ordenadores, si has leído Tom Clancy sabes de qué hablo. A mediados de mes, el 15, tienes disponible la peli a dos metros de ti, peli de amor adolescente, muy bonita, si estás en esa edad. Un día después, el 16, tendrás I Care Alot, que la prota es Rosa Moonpike, la que hizo de Amidun en Perdida, de esta no me han puesto tráiler, pero por lo que he leído va de una gente que se cree que en esta fue un montón de viejos y cuando creen que han encontrado a la vieja más tonta, pues se les complica el tema. Pero es de risa o es en serio, por lo que tú quieras, yo Titanic me la vi con el chiquera de risa y oye, a mí me divirtió, y ETM la vi pensando que era de miedo y su puta madre, cuatro noches sin dormir estuve, que tu mente decida. Y si necesitas ver cositas nuevas ya y no quieres esperar a mediados ni a finales, el 3 de abril, que es ya, estará disponible la peli En Guerra con mi abuelo, Robert De Niro, peleando con su nieto por conseguir quedarse con su cuarto. A mí estas de viejos contra niños me hacen gracia, me entretienen. Y si es de Robert De Niro, también. El 3 de abril, acuérdate. Y poco más, el 9 de abril se estrena la temporada 2 de Señoras de Lampa y una serie Amazon original llamada Los Niños de la Estación del Zoo, que parece ser que está basada en un libraco que lo ha petado fuerte. El 19 estará disponible una peli que se llama El Verano que Vivimos, con Javier Rey y Blanca Suárez. Y el 23 de abril, importante, que no se me olvida a mí, Desenlace de Vikingos, que esa sí es la puta mejor serie. Y ya está, me encantaría hacer un repaso de los días, pero me he pasado de tiempo muchísimo, así que usemos el viejo truco de Alexa, repite el vídeo que acabo de ver. Adiós, nos vemos el mes que viene.